vaya entonces se está listo para pasar la vergüenza que yo acabo de pasar doble ya te vamos a poner a nadie le va otra vez pero esta dicha te crees ganar otra vez por eso es que está diciendo que alguna vez ganaste porque se dejó dice listo chicos y chicas va a archivo más tarde venimos al ejercicio dios la vez y aquí vamos a estar presentes vaya colores 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 vaya está más cerca los de los verdes y siento dioses ajá es que el rojo yo no sé por qué pero siento que siempre quedaron lejos pero ya está bueno no démosle ya mire pues mira los rojos y los rojos pues ya ves va mire pues los rojos quedan lejos esto está bueno señoras y señores empate 5-5 8 por 7 9 por 8 13 por 12 16 14 17 15 19 20 27 21 18 24 24 21 26 22 27 23 28 24 30 25 31 27 32 28 33 29 34 y 34 y 35 rojo resultado final 35 29 gana rojo no ha hecho que ha hecho que conmigo me está cada uno y y para que vea que me gana tercera démosle pues jajaja jajaja vaya entonces final de mujeres señoras y señores damas y caballeros la podemos activar la marcela ahí sí emotiva para ganando entreguenme por favor 15 dólares a don pay perdón 10 dólares don pay y 15 para seco la final de hombres y es de gracias a a usted ella y a rafaela rafaela que le dejó para un reto pero aguantó la mitad me lo va a dar a mi hijo porque yo canse a pedir a saber que es que no le ganas tan fácil es que tiene agilidad es que bueno que los dos agarraron igualito y si le ha atacado a otro con la garza de grande la garza y hubieran pasado los dos a la final corre rápido corre rápido la carreta antes no me acuerde que antena no era así de rápido acuerden con una nueva activa otra cuando julio así de rápido también como la norma de una chiquita pero rápida si hay perdido nuevo pierna el problema también pero hay ahora estamos arruinados ya como no corremos ni nada y 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 voy a final de mujeres señoras y señores damas y caballeros definitivamente el seco nos demostró que no es problema de colores porque él agarró el rojo y ganó por diferencia de 6 6 damas y caballeros este el resultado del seco con 35 y resultados de 29 y la diferencia la reacción la el promedio reacción del seco es de 2 milisegundos contra 2.6 de don vaya ahora sí y regresamos a la pareja de timón y pumba lo que aprendí una matata porque la jirafa y la otra cómo llaman la una que anda ahí el mamut el mamut la que anda con los pingüinos habernos visto vaya comenzamos colores por favor vaya permiso por favor permiso por favor ya están descansadas las dos están descansadas las dos vaya muéganme esa por acá para la sombra por favor un poquito por ahí por ahí vaya vamos a comenzar la final de mujeres chuchito bonito quítese por favor está bueno está bueno está bueno vamos a ver comienza ya 7 8 8 8 8 8 8 8 9 la pata no es segura la pata no es segura la pata no es segura 14 11 17 14 19, 26, 26 Bruta, no usa las patas, bruta 25, 21 Y déjeme decirle que va ganando la flaca, la gorda 33, la roja y una mala roja, una mala roja y gana la roja Y esto demuestra que no es color, es cuestión de gordura, señor ¿Quién ganó? El seco, ¿quién ganó? La seca Entonces, el gordo La gorda La gorda, ¿cuáles figuras tenemos aquí, hija? La única figura era Norma Pero Norma ya estaba cansada, hija, no creo que esta mujer llegue a la final Vaya Entonces, ahí tenemos 25 dólares también Y se la va a entregar 15 para la ganadora 5 para ti Porque yo le doy 5 a ella Y 15 para usted Vaya Entonces, esto es de parte de Rafaela y José Es la pareja que estuvo con nosotros el día de lo inútil, ¿verdad? Ajá Vaya 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 Entonces Esta cosita, traiga la chula porfa Esta cosita tiene más funciones, mire, les voy a enseñar Tiene un montón Tiene un montón de juegos, hija, que no te puedes ni imaginar Ese mapa también Miren, todos estos Todos estos son juegos, miren Sirve para fútbol Sirve para tenis Sirve para entrenamiento de pechadas Para los ponera y le da trompol ¿Fútbol cómo sería? Esa que estábamos jugando ahorita Ajá Y también Pueden Esto es lo difícil Esta es la Para boxeo Sirve para hacer barras también, miren Sirve para Sirve para Y esto que están, este Con filtros Sirve para De semáforo también Miren Miren Miren, para cuánto hay, ve Así que con esta cosita Vamos a seguir haciendo competiciones Ajá Miren, está este también ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Entonces vale la pena esos 500? Ah, pero esto es de un jugador Pero aquí está Es mi pregunta Se le puede cambiar Ah, pero esto está haciendo ejercicio A dos jugadores A dos jugadores Bacasísimo a la mañana Hola ¿Cómo estás intermitente? 500 ¿Se mueve para la cama? ¿Se mueve para la cama? Hay que llevarla Ah, es cierto Para correr a la hueva No, tiene varios colores Tiene miren de cuánto colores hay, ve Ah, qué chido Qué chido Qué chido Miren, ponga, ponga rojo Soy Iron Man Ponga rojo Mi Dios Cállese a ver Qué chido Tengo con mis chiches Y yo con qué me lo voy a detener Y yo con qué me lo voy a detener Si no a tener Ah, pobrecita Pero yo se la deten Vaya Entonces ¿Qué quiere un reto conmigo Para ver otro tipo de juegos? Yo ¿Te diga yo? A Julio A Julio A Julio A Julio A Julio A la garza pues La garza Tráiganme a la garza La vamos a poner Despechada No es despechada Es de Plank Se llama Cuatro por favor Cuatro ¿Aquí? Cuatro 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 aquí Que tenga el mismo color Cuatro que tenga el mismo color No hay ninguna Espérenme Pues la vamos a alombrar Otro Aquí están Otras tres Vaya Cuatro que tiene el mismo color Otra roja falta Aquí están las cuatro Ahí están Va chido, chido, chido Vaya Entonces En línea de suelo va Si En línea En línea amarilla Póngala Más separadita No más separadita Más para allá Y más Menos 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 Esa acérquela un poquito más Por ahí Vaya Quién dijo yo La garza Va a llegar Póngase allí Una planchita vaya y tiene la cámara realmente el mismo juego nada más que lo vamos a hacer con las manos hoy vamos a cambiar colores a azul y amarillo qué bonito es que salen los tres denle pues y el tiempo con esa luz ya no deberíamos comprar ese amarillo con azul amarillo y azul esos dos 500 para la bolsa y quedan unas 30 de las para la bolsa 500 esto viene en amazon y el set de 6 vale 400 dólares es mentirosa 500 dijo el de yo y a mí 300 dólares pero imagínese imagínese una familia jugando esto en la casa tiene más diversión que a ver como yo le digo no me entretienen para el ejercicio si le puedo creer pero para que jueguen mejor las compras trompos y chibones es que estoy hablando de una familia que se reúna de vez en cuando no te diga bueno regresamos en otro mira mira regreso en otro video no el mismo este es el último y una vez planchita 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 sin bajar sin bajar las rodillas no se vaya a separar el mismo huevo si agarraste el azul el azul donde salga amarillo que color va a agarrar no puedo pesarlo ay que lindo yo soy amarillo ponete en medio ay yo soy amarillo si dos minutos y 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